Música La primera vez, él estaba enamorado, pero ella se dio cuenta, que jugaba con su amor A su corazón, que rompió en mil pedazos, y el triste a su casa volvió Pasó el tiempo, dicha cuenta se dio, nadie la quiso, no se pasa quiero amor La mentira volvió, perdón le pidió, pero no se dio cuenta, que ya lo olvidó Por primera vez, él estaba enamorado, pero ella se dio cuenta, que jugaba con su amor A su corazón, rompió en mil pedazos, y el triste a su casa volvió Pasó el tiempo, dicha cuenta se dio, nadie la quiso, no se pasa quiero amor La mentira volvió, perdón le pidió, pero no se dio cuenta, que ya lo olvidó Por el tiempo, dicha cuenta se dio, nadie la quiso, no se pasa quiero amor Arrepentida volvió, perdón le pidió, pero no se dio cuenta, que ya lo olvidó No se dio cuenta, que ya lo olvidó